hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este lindo suéter o blusa es una blusa tipo suéter calado está realizado con un estambre 100% algodón así que queda muy fresco es listo para temporada primavera verano pero por supuesto lo pueden realizar exactamente igual con otro tipo de material si lo quieren más calientito este está realizado en una talla mediana es una puntada muy básica trabajamos puro punto medio alto y punto bajo y en la parte de abajo como ven le realizamos un elástico pequeño y en las mangas también espero que les guste como siempre si son nuevos en mi canal los voy a invitar a que se suscriban a que no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada semana de nuestros vídeos y por supuesto si ya siguen el canal bienvenidos nuevamente así que vamos con la lista de materiales y con el paso a paso y bien pues para la lista de materiales voy a estar trabajando con un estambre que es de grosor número 4 y es como les digo un algodón 100% y vamos a trabajar con dos ganchos con uno vamos a trabajar el elástico que es el de 6 milímetros y el de 7 milímetros para el cuerpo como de costumbre nuestras tijeras nuestra aguja lanera y algunos marcadores muy bien y para iniciar vamos a realizar nuestro punto o nudo corredizo para hacer nuestra tira de cadenetas y vamos a iniciar con la parte del elástico así que vamos a realizarlo con el gancho de 6 milímetros entonces realizamos nuestra cadena y vamos a realizar un total de seis cadenas una vez que tenemos las seis cadenas vamos a ir a la segunda cadena insertamos traemos hebra tenemos las dos en el gancho y sacamos las dos de un sol realizando así nuestro punto bajo aquí voy a marcar porque tenemos nuestro primer punto bajo vamos a la siguiente cadena y hacemos el mismo paso insertamos traemos hebra y sacamos las dos así vamos a realizar toda nuestra primera vuelta para comenzar con nuestra base del elástico así que en total nuestro elástico va a ser de cinco puntos hicimos seis cadenas pero realizamos el primer punto en la segunda cadena vamos a finalizar con el último punto tenemos dos y sacamos las dos así tenemos la primera vuelta de nuestro elástico ahora para la segunda vuelta siempre vamos a subir para la segunda para todas las vueltas con una cadena damos vuelta a nuestro trabajo y vamos a trabajar solo tomando la cadenita de frente a nosotros adelante más bien por delante de nosotros aquí ven cómo se forma está este como corazoncito entonces vamos a tomar solo en lugar de agarrar el punto completo vamos a agarrar solo la que queda frente ok enfrente de esta forma tomamos nada más esa cadenita traemos hebra y sacamos nuevamente marcamos nuestro primer punto entonces vamos al siguiente punto tomando solo la cadenita de enfrente y sacamos de esto se va a tratar todas las vueltas y ya siguen el canal ya han realizado este tipo de elástico en otros proyectos o por lo menos lo han mirado entonces todas las vueltas van a tratarse de lo mismo al llegar al final de cada vuelta siempre en el último punto lo vamos a terminar tomando el punto completo con las dos hebras no como lo venimos trabajando con los puntos anteriores sino las dos hebras me gusta realizarlo así porque de ese modo queda elástico nuestro punto pero en las orillas queda un poco firme y no se hace tan suelto ok entonces todas las siguientes vueltas siempre subimos con una cadena damos vuelta a nuestro proyecto y trabajamos nuestro punto solamente por la cadenita de enfrente marcamos el primer punto como siempre les digo si ya identifican muy bien los puntos no necesitan hacer este paso de marcarlo pero me gusta mostrarles para que se note también mucho mejor en la pantalla en la imagen ok entonces vamos a realizar para el elástico del cuerpo que es con lo que vamos a iniciar para esta talla que es una talla mediana vamos a realizar 114 vueltas de largo exactamente igual ok con nuestros cinco puntos de elástico hasta tener un total de 114 vueltas muy bien una vez que tenemos ya nuestra tira de elástico entonces vamos a tomarlo de esta forma para cerrar a lo ancho de nuestro elástico entonces aquí en el primer punto de esta forma voy a insertar traigo mi hebra con la misma hebra con la que venimos trabajando y voy a cerrar con puntos corredizos tomó un punto de un lado uno del otro y cerramos muy bien una vez que ya está cerrado ahora vamos a comenzar a realizar nuestras puntadas del cuerpo pero vamos a cambiar el gancho por el gancho de 7 milímetros entonces aquí ya tenemos el nuevo gancho ahora vamos voy a subir con una cadena y voy a realizar por todo alrededor del elástico puntos bajos insertos traigo hebra tengo dos y saco como vamos a realizar esto vamos a realizar un punto bajo por cada vuelta del elástico espero que se llegue a distinguir muy bien como va dejando esta textura el elástico de una una vuelta se ve con relieve relieve perdón otra no así que vamos a ir tomando en el relieve un punto donde no está el relieve otro punto aquí se me olvidó decirles que pueden marcar su primer punto así que entonces vamos a realizar un punto por cada vuelta entonces al final debemos de tener el mismo número de puntos que de vueltas muy bien ahora para nuestra siguiente vuelta una vez que ya tenemos terminado toda nuestra primera vuelta de base de puntos bajos vamos a cerrar en el primer punto con un punto corredizo y para nuestra siguiente vuelta ahora sí vamos a comenzar con nuestra puntada de calado ahora sí entonces vamos a subir con una 2 cadenas que van a representar a nuestro primer punto entonces tenemos ya dos cadenas de subida giramos nuestro trabajo y vamos a realizar una cadena más que va a representar a una cadena de separación siempre que terminemos cada vuelta y para iniciar la siguiente vamos a girar nuestro proyecto no vamos a tejer en círculo entonces cargamos nuestro gancho dejamos una cadena de base de espacio y en la siguiente traemos hebra tenemos tres hebras en el gancho y sacamos las tres así que vamos a realizar punto medio alto de esta forma se van a ir quedando nuestros cuadritos cadena de separación cargamos gancho dejamos una cadena y realizamos nuestro siguiente punto cadena de separación dejamos un punto de base y en el siguiente realizamos nuestro punto de esta forma vamos a realizar toda nuestra primera vuelta cadena de separación dejamos un punto de espacio y realizamos nuestro siguiente punto así que vamos a ir formando estos cuadritos siempre dejando una cadena de separación y un punto de la vuelta anterior que ya tenemos de base ok vamos a realizar toda esta vuelta de esta forma una vez que terminamos con nuestra primera vuelta dejamos ya formado los cuadros con punto medio alto ok entonces terminamos con nuestra cadena de separación y cerramos nuestra vuelta en la segunda cadena que marcamos al inicio de esta vuelta con un punto corredizo ok ahora para la siguiente vuelta esta primera vuelta fue de puntos medio altos ok para la siguiente vuelta subimos subimos ahora nada más con dos cadenas en lugar de tres que fue con las que subimos en la vuelta anterior ahora solo vamos a realizar 2 giramos nuestro trabajo en esta vuelta el primer la primera cadena perdón va a hacer el trabajo de nuestro primer punto y la segunda es la cadena de separación ahora no vamos a cargar el gancho ahora solamente vamos justo encima del punto de la vuelta anterior y realizamos un punto bajo también vamos a hacer nuestras cadenas de separación porque vamos a ir formando los cuadros pero ahora van a quedar más pequeños cadena de separación vamos justo encima del punto de la vuelta anterior y realizamos nuestro punto bajo así que de esta forma vamos a realizar nuestra vuelta solo con puntos medio altos siempre vamos a trabajar una vuelta con punto medio alto una vuelta con punto bajo siempre separado por una cadena y siempre el siguiente punto va a ir justo encima del punto de la vuelta anterior de eso se va a tratar toda nuestra puntada para que logremos esa textura de calado tan fina que queda al final vamos a seguir con esta vuelta entonces muy bien aquí llegamos al final de esta vuelta de puntos bajos y vamos a finalizar con un punto corredizo justo donde teníamos el marcador al inicio que entonces para eso como les dije vamos a trabajar una vuelta de punto medio alto otra vuelta de punto bajo siempre formando los cuadritos entonces nos toca subir ahora con tres cadenas la segunda cadena va a representar justo ahí en el primer punto siempre recuerden girando nuestro trabajo cargamos gancho vamos justo encima del punto bajo de la vuelta anterior y ahí realizamos nuestro punto medio alto entonces vamos a seguir este procedimiento hasta tener un total para esta talla realice un total de 34 vueltas de altura y en ese momento entonces ya vamos a hacer la división para las mangas muy bien entonces en este momento ya tengo aquí la pieza completa con las 34 vueltas de altura que dimos para el cuerpo una vez que tenemos las 34 vueltas marque exactamente por la mitad puse estos marcadores y vamos a comenzar a hacer la separación para la parte de las mangas entonces ahora vamos a continuar tejiendo pero en dos partes así que aquí voy a poner mi gancho donde dejé la última vuelta y voy a seguir exactamente con la vuelta que me toca pero vamos a trabajar nada más la mitad de nuestro trabajo giro mi proyecto y continuó con la puntada que me toca pero como les digo vamos a trabajar solamente la mitad aquí iniciando donde tenemos el primer marcador y vamos a terminar esta vuelta a donde tenemos el otro marcador para continuar con vueltas pero solamente la primera mitad entonces para eso vamos a realizar un ai el frecuencia de las 24 Bennad. 2 Gracias. Entonces voy a insertar mi hebra para continuar con esta parte, nada más que a esta parte como es el delantero antes de llegar a las 14 vueltas les voy a mostrar cómo vamos a darle una pequeña forma al cuello a partir de la vuelta número 12. Entonces vamos a realizar 12 vueltas y la vuelta 13 y la 14 es a donde vamos a darle la forma que les digo en el cuello. Entonces vamos a realizar aquí voy a unir mi hebra y continúo con las 12 vueltas. Muy bien aquí ya llegué a las 12 vueltas, esta es la primera parte que realizamos con las 14 y esta es la segunda. Llegué a 12 vueltas nada más y tengo aquí los marcadores, entonces de cada lado le dejé, ahorita les muestro en centímetros para que se den una idea, les dejé 10 centímetros de cada lado que es la parte que va a llevar cerrada de hombros y en esos 10 centímetros es a donde voy a finalizar las dos vueltas que me faltan, ok, solamente esos 10 centímetros. Entonces voy a finalizar esta parte y la otra parte, obviamente le tenemos que ajustar la hebra para terminar las dos vueltas que le faltan. Y ya está listo. Y bien ahora voy a finalizar las dos vueltas de altura del otro costado, entonces vamos a fijar aquí nuestra hebra para terminar con esas dos vueltas de esta forma, ok. Muy bien, pues de esa forma es como finalizamos nuestro frente y quiero que miren como si se nota con esas dos vueltas. Por supuesto, de esta misma manera ustedes le pueden hacer más vueltas si quieren para que les agarre más forma, pero a mi gusto así quedó muy bien. Entonces ahora vamos a seguir con la parte de las mangas y para eso vamos a realizar exactamente los mismos pasos que hicimos en el cuerpo a diferencia que vamos a cambiar el número de puntos. Entonces aquí ya tengo el puño del elástico y lo realicé exactamente igual que el elástico del cuerpo. La diferencia es que en este solamente realicé 28 vueltas de altura y ya lo tengo cerrado también. Entonces así es como se mira la parte del puño ahora bien para el cuerpo de las mangas vamos a realizar en esta primera vuelta de base de puntos bajos exactamente igual que el cuerpo, pero a esta le vamos a hacer unos aumentos. Así que subo con una cadena voy a insertar exactamente igual que el cuerpo, realizo un punto bajo y marco mi primer punto. Entonces ahora voy a realizar segundo punto bajo y aquí donde voy a realizar el tercero, realizo tercero y un aumento, es decir, un punto justo ahí en el mismo espacio. Entonces realizo nuevamente 1, 2 y donde me toca el tercer punto nuevamente un aumento. De esa forma vamos a realizar toda la primera vuelta para que tengamos un poco más de anchura en la manga. Entonces una vez que terminamos nuestra primera vuelta exactamente igual que con el cuerpo cerramos con un punto corredizo. Y ahora sí comenzamos normalmente nuestra puntada que es una vuelta de punto medio alto, una vuelta de punto bajo y realizamos siempre el mismo calado exactamente igual que en el cuerpo. Aquí ya tengo avanzado lo que es una manga. Entonces para esto, si se fijan esta manga, tiene mucho más ancho la parte donde va a ir unido con el cuerpo, entonces para eso pueden ir realizando aumentos, pero eso ya va a ser según su criterio como tan ancha como la quieran la manga. Entonces para esta manga realicé 15 vueltas de altura exactamente con los aumentos nada más al inicio del puño y en la vuelta número 16 le realicé otro aumento. Entonces ahorita con esta manga que estoy realizando les voy a enseñar cómo en la vuelta 16 realicé un segundo aumento que como ven no se nota nada. Entonces vamos a continuar y en la vuelta 16 les enseño cómo realicé otro aumento. Muy bien, aquí ya llegué a la vuelta que les hablaba yo donde voy a realizar un aumento, pero no es en la vuelta 16, en la vuelta 15. Es exactamente lo mismo, pueden realizarlo en el número de vueltas que ustedes crean conveniente. Entonces en esta vuelta me toca realizar puntos medio altos, les voy a mostrar cómo subí con 3 cadenas. Recuerden, la segunda representa nuestro primer punto y la tercera la cadena de separación. Giro mi proyecto, cargo gancho, voy justo encima del punto de la vuelta anterior, realizo mi punto medio alto, cadena de separación y para que me quede el aumento, realizo nuevamente el punto medio alto justo donde realicé el punto medio alto pasado. Ya vieron, se forma aquí una pequeña V, ese sería nuestro aumento. Entonces ahora sí continúo con las vueltas que me faltan. En total realicé para esta manga 35 vueltas de altura. Después de este aumento, yo ya no le realicé más aumentos, pero como les digo, eso va a ser según su gusto. De hecho, de esta misma forma pueden realizar los aumentos que ustedes necesiten. Por decir así, en esta vuelta, en la siguiente vuelta, si quieren más ancha la manga, también le pueden realizar otro aumento. Entonces voy a continuar hasta tener el número de vueltas que necesito. Que en esta ocasión les dije que son 35 vueltas de altura para cada manga. Pues bien, y después de que ya tenemos realizadas todas las piezas, aquí les voy a dejar un clip de cómo es que yo cosí todo lo que necesitamos coser, que son los hombros y las mangas. Entonces, con un clip para que no se nos haga tan largo el video, de esta forma como estoy cosiendo el hombro, realicé la costura a los dos hombros y fijando la manga también para coserlas todo alrededor. Y bien, pues hasta aquí llegamos al final del video. Una vez que ya realizamos todas las costuras necesarias, que fue en la parte de las mangas y en la parte de los hombros, así es como nos quedó este lindo suéter o blusa. Como les digo, ustedes pueden realizarlo en el material que más les guste, si lo necesitan calientito o si lo quieren un poco fresco, les recomiendo un estambre 100% algodón. Así que sin más, si llegaron hasta este punto del video, mil gracias por su tiempo. Los invito como siempre a que me regalen un like si les gustó el video. Y por supuesto, también les recuerdo que no se les olvide, los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!